Como esto es una tiradera, déjame coger pan de Big Trueno. Big Trueno. Tus ojos llorarán cuando me vean con otra. La baba no se te va a quedar en la boca. Tu mai te va a decir eso te pasó por loca. Cuando yo te frené en un ya que tú ni me conozcas. Ya tú no me gustas por si la moca. Tengo una jeiva que está más roca. Yo ando atrás de modelos, no de loca. La vida suele darle a cada quien lo que le toca. Tus ojos llorarán cuando me vean con otra. La baba no se te va a quedar en la boca. Tu mai te va a decir eso te pasó por loca. Cuando yo te frené en un ya que tú ni me conozcas. Ya tú no me gustas por si la moca. Tengo una jeiva que está más roca. Yo ando atrás de modelos, no de loca. La vida suele darle a cada quien lo que le toca. Con tu DJ tú te le estás pasando bien. Que eres feliz y que vives de lo mejor. También me han dicho que ocultas el sentimiento. Con caretas de alegría para que no se vea el dolor. Todo lo que te digo no me lo han contado. Lo sé por todas esas fotos que publicas en tu estado. Si con eso quieres demostrarme que ha cambiado. Conmigo eso no funciona, te conozco demasiado. De lejos puedo notar cuánto estás vacía. No importa cuánto sonría, se ve en tu fotografía. Puedes cambiar de carismas y poses. Pero no cambias la mente del que amas y conoces, amor. Tus ojos llorarán cuando me vean con otra. La baba no se te va a quedar en la boca. Tu mai te va a decir eso te pasó por loca. Cuando yo te frené en un ya que tú ni me conozcas. Ya tú no me gustas por si la moca. Tengo una jeiva que está más roca. Yo ando atrás de modelos, no de loca. La vida suele darle a cada quien lo que le toca. Tus ojos llorarán cuando me vean con otra. La baba no se te va a quedar en la boca. Tu mai te va a decir eso te pasó por loca. Cuando yo te frené en un ya que tú ni me conozcas. Yow, Toxic Crow, la fucking máquina de cotorra. Ay, quiero mandarle un saludito especial a mis dos hijos imaginarios. Nuecetín y Calumnin. El único millonario que no le pone la 24-02. No entero. Eh, mami, en 17 años que duramos, nunca me dedicaste a una canción de amor. Y en dos meses de separación me dedicaste a una tiradera. Coño, hablamos ahora. Eh, ay, ay, yo sí doy pa' llorar. Jaín en el naco. Danny.ro. Ay, dímelo, sombra. Con Blood Records, la compañía del dinero. Big Trueno, el mejor. Y es verdad que en este tiempo no se llora por un huevo, pero sí por un huevazo. Hablamos ahora. Se ve el delivery que tengo que entregar un pedido en el Insucro. Brrm. ¡Hm!